Secretos de los famosos, te agradece haberte suscrito a este canal, así que comenzamos. Así reaccionó Geraldine Bazán a la fiesta que les hizo a sus hijas Gabriel Soto. La actriz Irina Baeva decidió organizar hace unos días una fiesta de cumpleaños para las dos hijas de su prometido, el actor Gabriel Soto que tuvo con su ex esposa Geraldine Bazán. Irina Baeva y Gabriel Soto festejaron a las niñas algunos días después de la fecha en que cumplieron años, ya que el día exacto la pasaron con su mamá Geraldine Bazán quien les hizo festejos especiales. La actriz rusa Irina Baeva llamó la atención en redes sociales por la colorida fiesta que ella organizó para las hijas de Gabriel Soto, aunque muchos se preguntan sobre si este gesto de Irina Baeva hacia las pequeñas le molestó a Geraldine Bazán. En el pasado, la actriz de 100 días para enamorarnos se ha expresado no muy contenta sobre la convivencia de Irina Baeva con sus dos hijas, Elisa y Miranda. Fue el mismo Gabriel Soto quien aclaró ante la prensa si su ex esposa se habría enojado por la celebración que su actual pareja hizo para sus hijas. Chicos, no sean chismosos, ¿por qué les encanta el chisme? No, todo muy bien, todo estuvo bien, respondió el actor. De esta forma, Gabriel Soto quiso dejar en claro que no hay problema entre su prometida y su ex esposa. Geraldine Bazán hasta ahora no ha dado declaraciones sobre Gabriel Soto y su compromiso con Irina Baeva, con quien empezó una relación cuando él aún estaba casado con ella. Pero la señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, sí opinó sobre el compromiso de Gabriel Soto e Irina Baeva. Siempre lo he dicho, Dios sabe dónde da y reparte, a quién quita y pone. Así es que muchas felicidades a la pareja, que tengan muchos hijos o hijas y sean felices, dijo la mamá de Geraldine Bazán. Por su parte, la actriz Geraldine Bazán ha pedido que ya no sigan involucrando a su ex en su vida. Geraldine Bazán le pidió a los medios de comunicación que no le pregunten más por Gabriel Soto. Y es que a principios de febrero, la actriz Geraldine Bazán fue vista con su nuevo novio en las playas de Cancún y tal parece que se va afianzando su relación con el empresario Luis Rodrigo Murillo después de los primeros rumores que lo relacionaron como pareja hace un año. La actriz le agradeció públicamente su apoyo, cariño y cuidados, pues parece ser que la actriz Geraldine Bazán se está dando una nueva oportunidad en el amor. ¿O tú qué opinas? Si te gustó este video regálame dedito arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. Gracias por ver el video.